En septiembre, la Universidad Politécnica de Quintana Roo podría estar ampliando su oferta educativa a los alumnos que egresan del nivel medio superior, señaló el rector Aristides Pérez. Y es que esta casa de estudios está a la espera de la autorización de tres nuevos programas educativos, dos licenciaturas y un posgrado. Se tratan de la licenciatura en nutrición, otro en diseño y animación en software y un posgrado en animación. Si nos permite el tiempo y las autoridades, en septiembre tres programas más. Uno en nutrición, otro en diseño y animación en software y un posgrado en diseño de software precisamente para los muchachos egresados de nosotros y egresados de otras universidades en estas áreas de la computación y la tecnología. Dijo que de autorizarse será en julio cuando se lance la convocatoria para estos nuevos programas para poder iniciar clases en septiembre. Al tiempo que dijo, cuentan con la infraestructura y docentes necesarios. Yo creo que en un mes aproximadamente apenas nos den la autorización en México, en la coordinación. A eso fuimos la semana pasada a México. No vamos a incrementar costos, vamos a hacer economías. Es decir, vamos a fusionar grupos, sobre todo de las matrículas más altas que es terapia física, en lugar de tener grupos de 30, vamos a tener grupos de 40, para que hagamos economías y con esas horas atender a los de nuevo ingreso en estos tres programas nuevos. Añadió que se espera sean 100 alumnos los que logren captar en total dichos programas, es decir, alrededor de 30 estudiantes por carrera. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivisión.